Hola, en este video voy a explicar cómo programar una clase en WisaIQ. Lo primero que debemos hacer es entrar a la página con nuestro correo y nuestra contraseña si ya estamos registrados. Si aún no se han registrado, deben primero hacerlo acá con nombre, correo, contraseña, país, número de teléfono y este captcha que preguntan acá. Una vez entren, les va a aparecer lo siguiente. Cerciórense que su usuario aparezca en esta parte. Luego, hacen clic acá en Teach, Schedule a Class. Colocamos un título. Por ejemplo, acá vamos a establecer qué día y a qué hora va a ser la clase. Debemos verificar que coincida esta hora con la que marca nuestro reloj. Si no, entonces la actualizamos acá. Aquí puedo seleccionar en este calendario el día. Puede ser incluso en otro mes. Esta, por ejemplo, la voy a colocar viernes. ¿A qué hora? Por ejemplo, a las 4 p.m. P.m. Algunas palabras claves. Separados por coma. Acepta hasta 3. Aquí escribimos una breve descripción de lo que va a tratar la clase. Aquí podemos decidir si la queremos privada o pública. Si la escogemos pública, la clase va a quedar grabada. Si la escoge privada, te da opción de grabarla o no. Pero el número de grabaciones es limitado. Son, creo que 7. Máximo. En este caso, como esto es una prueba, le voy a decir que no quede grabada. Luego, seleccionamos acá, adicionar más información. ¿Cuánto quieres que dure la clase? Esta de 30 minutos. Mínimo son 30 minutos y máximo 120. ¿Cuántas personas vas a atender? Mira que permite hasta 1999. Lo puedo dejar así. Si quieres que muestren a las personas que están asistiendo a tu clase. ¿Sí o no? Pues es bueno saber. Es mejor que sí. ¿En qué lenguaje vas a hacer tu clase? Es bueno colocarlo porque a veces entran personas y creen que hablas inglés. La mayoría de las clases como están en inglés. Entonces es mejor escogerlo. Cuando es pública, por ejemplo, la clase aparece en un listado de las clases que hay en el momento en WeSciQ. Por ejemplo, esta clase está en línea en este momento y esta yo puedo ingresar como usuaria de WeSciQ. Yo puedo ingresar a cualquier clase que diga gratis. Y puedo ver cuáles clases siguen a continuación. Si la escoges privada no va a aparecer en este listado. Aquí puede entrar cualquier persona que esté registrada. Pero si tú la seleccionas privada, solamente van a asistir a quienes tú les envíes el enlace. Acá en esta parte. Bien. Por último vamos a decidir si queremos utilizar la webcam y el audio o solamente el micrófono. En este caso, solo micrófono. Si tienes buen ancho de banda, puedes utilizar la webcam. Si no, es preferible solo audio. Para no tener molestias con el sonido. Por último, en Schedule. And Continue. Y listo. Ya la clase ha sido completamente registrada. Es importante que ingreses acá. Class link. And en Web. Y ahí te da el enlace. Que es el que tú le vas a enviar a las personas para que entren. O si quieres, si tú tienes un sitio web, puedes incluso colocar el en Web. Para que te aparezca un cuadrito allí con una clase. Queda más visible. Este enlace lo puedes colocar en correos o también en alguna página. En un sitio que tú tengas. Y listo. Todas las personas podrán ingresar a tu clase. Ahora. Es importante que tú entres acá. Launch Class. De esa manera van a ingresar las personas a tu clase. Pero en este momento tú vas a ingresar como profesora. Si tus estudiantes entraran en este momento aquí les aparecería que esta clase no ha iniciado. Que es dentro de tantos días. Pero como tú eres el profesor. Tú sí puedes ingresar desde este momento. Le da clic en permitir. Cerrar. Podemos recoger aquí este cuadrito. En este cuadro te van a aparecer todos los usuarios de los que ingresen a tu clase. Debes tener presente que en la clase cuando los muchachos ingresen van a tener desactivados estos tres iconos. No pueden utilizar ni lápiz, ni cámara, ni micrófono, solamente el chat. Ellos podrán escribir acá. Todos. Si tú deseas que alguien participe en la pizarra, pues le activas el lápiz. Si quieres que alguien te participe con micrófono, le activas el micrófono. O si también con cámara, pues la cámara. Por defecto vienen todas desactivadas para evitar un desorden en la clase. Entonces solamente tú le das voz o cámara a quien tú desees. El chat sí está disponible. Pero también si quieres, si tú ves que de pronto hay demasiada conversación en el chat y quieres que te presten atención en un momento y luego lo activas nuevamente, puedes desactivarlo acá. Luego lo desactives y ya ellos lo pueden escribir en el chat. Y vuelves y lo activas para que sigan participando. Esta es la pizarra de WisaIQ. Encontrarás muchas opciones. Por ejemplo, esto que es para seleccionar objetos que tú tengas en la pantalla. Seleccionas para mover, modificar. En fin. Tienes este puntero que es muy importante porque con el puntero de tu computador, si señalas, no van a verlo. Debes señalar con este, aparecerá tu nombre con la flechita que es la que ellos van a ver para señalar los objetos. Tienes un lápiz que lo puedes utilizar con el mouse o si tienes una tableta digitalizadora, puedes escribir con ella perfectamente. Tienes texto para escribir también. Y bueno, muchas herramientas que puedes ir explorando. Si eres docente en matemáticas, aquí tenemos hoja cuadriculada maravillosa. Podemos borrar de dos formas. Control Z, por ejemplo, aquí voy borrando. Puedo borrar también con este borradorcito. O puedo borrar seleccionando y dándole a suprimir. Tenemos acá muchas figuras. Miren que es muy sencillo de utilizar todo. Esta X también me permite eliminar con solo hacer un clic a las figuras. Va desapareciendo apenas hago clic. Tenemos los emoticón que les gustan mucho a los chicos. También nos tienen acá en el chat. Los pueden utilizar. Cuando seleccionamos lápiz o línea, se nos activa acá para escoger el color y el grosor. Puedo escribir más grueso. Ok. Es importante además de todas las herramientas que traen. Acá tenemos, por ejemplo, archivo. Puedes escoger un nuevo tablero. Una nueva pizarra. Mira que en esta tengo estas figuras. Y en este está en blanco. Puedes adicionarlos también acá con el más. Cuando llenas una pizarra, puedes abrir una nueva. Si no quieres borrar lo que ya habías hecho. Puedes también subir archivos. Te dan dos opciones. Desde el escritorio o desde la librería. Si escoges desde tu escritorio, puedes subir el archivo buscándolo en donde lo tengas. Puedes subir PDF, PPT, DOC. Permite muchas, muchas extensiones. Es recomendable que los archivos que vamos a utilizar los subamos antes de la clase porque es posible que se demore subiéndolo. Otra forma de subir los archivos es desde acá, desde la biblioteca. Esto es una opción que nos da WSIQ para que también subamos los materiales y permanezcan en línea. Si de pronto tú quieres compartir con los estudiantes el material que vas a utilizar, las diapositivas, los PDF, los subes acá también. Y te aparecerían así, todos estos archivos yo los tengo ya en línea. Entonces simplemente es adicionarlo a la clase. Y miren que ahí aparece, cerramos y ahí está ya la diapositiva. Puedes escoger avanzar acá o puedes también buscar la diapositiva que desees. Miren que esto todavía no ha terminado de subir, entonces es recomendable hacerlo antes y no en el momento de la clase. ¿Cómo puedes subir un archivo para tenerlo en línea para que los muchachos lo puedan utilizar? Acá en la página de WSIQ en Teach, aquí recuerden que fue donde programamos la clase. Aquí puedes subir el contenido, le haces clic y lo haces muy similar, muy fácil a como se junta un archivo en un correo, por ejemplo. Seleccionas el archivo, le das un título, un tag, alguna descripción del contenido. Si es público o privado, ya lo expliqué en la clase, el lenguaje, el idioma. Y le haces clic en este botón. Te dará un enlace, así como el que expliqué en la clase, el link, te dará el enlace y el código en web, para que lo puedas publicar. Si es público, permanecerá acá en la página de esta. Y cualquiera puede ingresar y verlo o descargarlo. También puedes subir archivos desde esa carpetica, es para subir, desde el escritorio nada más. Una opción muy importante que nos da WSIQ es para compartir videos. En la clase de tu de pronto quieres compartir un video, simplemente lo buscas en YouTube. Buscas el enlace del video que quieres que los alumnos vean. Y lo copias acá. Al momento de darle play, se va a reproducir en la pantalla y todos lo van a ver y escuchar. Lo puedes adelantar. O lo puedes detener. Si ya terminaste de mostrar el video, pues lo cierras. Y continuas tu clase. Acá esta opción es de compartir pantalla, que es muy importante, pero es pago. Está desactivado. Y otra opción que también trae WSIQ, que es de elaborar encuestas. También ya la colocaron en la parte paga. Debo de ser gratuita. Pero con todas las herramientas que tiene, podemos dar perfectamente una clase. No nos hace falta esas dos. Que es lo único que hay que pagar. Todo lo demás que les he mostrado es gratis. Espero que todo haya quedado muy claro. Bye.